Hola mi gentecita, ¿qué tal? Bueno, espero que estén bien. El día de hoy voy a estar reaccionando a un video que me llamó la atención, que es sobre los 25 jugadores más caros de la Liga Chilena, de la Chilean Premier League. Así que, bueno, vamos a estar revisando cuáles son los 25 jugadores más caros de este año, obviamente, pues jugadores de todos los equipos. Aunque en esta oportunidad este no será el caso, hoy vamos a hablar de los valores de los jugadores que participan en la Chilean Premier League 2023. En resumidas cuentas les daría a conocer los 25 jugadores más caros de la Liga Chilena. Como siempre les digo, este tipo de videos los valores son sacados de la página Transfer Market, el famoso sitio web de estadísticas y traspasos a nivel mundial. Así que si el tema quedó más claro, podemos comenzar con este video, gente. Vicente Pizarro, el joven y talentoso volante, tiene 20 años, es uno de los mejores jugadores jóvenes, tu 21 en el campeonato, y uno de los que más proyección tiene. Normalmente es titular en el mediocampo de Colo-Colo. El bicho Pizarro hoy en día tiene un valor de mercado de 900.000 euros. El bicho Pizarro hoy en día tiene un valor de mercado de 900.000 euros. El bicho Pizarro es un buen jugador, me gusta mucho, la verdad, lo que lo he visto es un muy buen jugador. Me gustaría, ojalá es que si hace una buena campaña en Copa Libertadores ya se fuera a un equipo un poco más grande, a Europa. No a México, no me gusta mucho la Liga Mexicana para los jugadores jóvenes. Ya cuando vienen de vuelta sí puede ser, pero para un jugador joven como él, puta, ojalá se vaya a Europa, estaría bueno. Fabián Ormazábal. Más adelante tenemos el caso de Ormazábal, que hoy en día juega como lateral derecho en O'Higgins de Rancagua, últimamente con buenas campañas en el club. A sus 26 años tiene un valor de un millón de euros. Ojo. Matías Dituro. Pasamos a uno de los más conocidos del medio. El portero Matías Dituro ha destacado muchísimo en la UC desde que llegó prácticamente, siendo de los mejores porteros del medio. Hoy en día ya ha experimentado con 35 años y tiene un valor de un millón de euros también. Es bueno, Dituro. Es muy buen arquero. ¿El mejor del campeonato puede ser? ¿Sí? Matías Moya. Uno de los refuerzos de Colo Colo para la presente temporada, de buenas campañas jugando para Ñublense, aún está en etapa de adaptación en el cacique. El volante ofensivo formado en River Plate tiene 24 años y vale un millón de euros. Mich. Rodrigo Echeverría. El volante defensivo Deberton, que además puede desempeñarse como defensor central, tiene actualmente 27 años, lleva buenas temporadas en el cuadro oricielo, jugando bastante bien, siendo un líder en defensa. Es bueno, Echeverría. Es bueno, es bueno. Me dio igual lata que no le fuera tan bien en la U, pero es un buen jugador, un muy buen jugador, Echeverría. ...y su valor de mercado también ronda en un millón de euros. Yerko Leiva. Talentoso volante formado en la U, pero que desde hace un par de años, un par de campañas, defiende a los codores de Curicunido, siendo de las figuras de ese plantel. Leiva cuenta ya con 24 años y su valor de mercado también está rondando en un millón de euros. Bueno. Leandro Fernández. El delantero argentino es uno de los nuevos refuerzos que llegó para la U en la presente temporada. No me gusta para nada, Fernández. Para nada. Para nada, para nada. No me gusta para nada. ...ha iniciado bastante bien anotando goles. Aunque lo prefiero a el Calnico Guerra, en realidad. ...y ganamos el cariño de la hinchada. El delantero de Independiente cuenta con 32 años y su valor de mercado también es de un millón de euros. Darío Lescano. Otro delantero y otro de los refuerzos que llegaron a Colo Colo este 20-23. Lescano es paraguayo, jugada en el centro delantero, anotaba algunos goles en los albos. En su tiempo fue seleccionado nacional paraguayo. El ex Juárez de México tiene 32 años y al igual que los anteriores... Buen refuerzo de Colo Colo. Este fue buen refuerzo de Colo Colo. ...mencionados, tiene un valor de mercado de un millón de euros. Fernando Depol. Portero con pasado en la U venía de buenas campañas en Everton y con eso llegó a esta temporada a Colo Colo. Aunque es suplente de Brian Cortés en los albos. Depol ya tiene 31 años y su valor de mercado también es de un millón de euros. César. Sin comentarios Depol. Pinares. El zurdo de la UC ha sido seleccionado nacional. Sobrevalorado, Pinares. Sobrevalorado. En su momento regresó a la UC el año anterior, tras un breve paso por Europa. El volante cruzado tiene 31 años y su valor de mercado es de un millón de euros. Un millón de euros sobrevalorado. Sobrevalorado. Emiliano Morro. Pilar fundamental del Colo Colo campeón del torneo 2022 en la anterior, hoy en día sigue siendo parte del cacique. El defensor central tiene 27 años, es argentino y además tiene un valor de mercado de un millón 100 mil euros. Esteban Pabés. El seleccionado nacional regresó a Colo Colo el año pasado, el torneo anterior y fue de los mejores volantes del fútbol chileno en ese campeonato. Actualmente es el capitán de Colo Colo. Pabés ya es un jugador experimentado. El formado en casa tiene 32 años y su valor de mercado ronda en un millón 200 mil euros. Es bueno, Pabés. Es bueno. Es correcto. Es un jugador sólido. Es un jugador que se le puede confiar. Se le puede confiar. Eugenio Mena. Quizá por nombre debe ser el fichaje más llamativo de este año en el fútbol chileno. El quien Mena volvió a Chile. Hoy en día es parte de la UCA, ha sido bicampeón de América, con pasos buenos por Brasil y Argentina. Precisamente en Argentina fue de los mejores laterales izquierdos de la liga, junto al Racing Club de Vallaneda. Hoy en día Mena tiene 34 años y un valor de mercado de un millón 200 mil euros. Bastante. Alexander Aravena. Hoy en día es el mejor jugador sub-21 del campeonato. Tras su gran 2022 junto a Ñulense, donde fue la gran figura, la gran revelación de aquel torneo. Hoy con 20 años volvió por su revancha de los cruzados y es figura. Y uno de los goleadores de la UCA y del campeonato. E incluso recientemente ha sido convocado a la selección chilena adulta. Y su valor de mercado es de un millón 200 mil euros. Maximiliano Salas, otro delantero que regresó a nuestro fútbol en este presente año es Maximiliano Salas, de Palestino. Recordemos que entre el año 2018 y 2019 fue una de las grandes figuras de Ojito. Linda la camiseta de Palestino. Me encanta. Kiggins. Tras eso pasó al fútbol azteca. Salas tiene 25 años y fichó para Palestino esta temporada. Y su valor de mercado es de un millón 200 mil euros. Ojito Palestino con contrataciones millonarias. Bastián Yáñez. Joven puntero izquierdo formado en la Unión Española. Desde su debut hasta el día de hoy ha sido un jugador muy importante para los hispanos. Sí, es bueno. Es bueno, Javier. La temporada pasada fue por lejos de los mejores en su posición. Actualmente con 21 años tiene un valor de mercado de un millón 300 mil euros. Nery Domínguez. El experimentado volante defensivo argentino, que también puede desempeñarse como central. Llegó el año pasado a la U, donde suele ser un buen aporte en la defensa azul, aportando toda su experiencia. El ex Racing de Argentina tiene 32 años y un valor de mercado de un millón 500 mil euros. Sí, es bueno, Nery. Carlos Palacios. Volante ofensivo talentoso, que deslumbró en algún momento jugando para Unión Española en 2020. Palacios estuvo en Brasil, donde no se pudo afianzar como titular indiscutible. La verdad no sé qué le pasó a Palacios en Brasil. Jugaba muy, muy, muy bien en Palacios. Jugaba muy, muy bien en la Unión. Ahora tendrán una oportunidad en Colo-Colo y Quinteros, donde se espera mucho de él. Y en Brasil se le dio la oportunidad. Se le dio la oportunidad en Brasil. Pero, bueno. Y en Colo-Colo tampoco. Es que lo está haciendo bien. Lleva, ¿qué? Cinco o seis goles quizá en el campeonato, pero tampoco es... Es la figura de Colo-Colo. No me gusta para nada. He visto partidos de Colo-Colo y Palacios, no. A sus 22 años, Carlos Palacios tiene un valor de mercado de 1.700.000 euros. Es jovencísimo todavía, a 22 años. Leonardo Gil. Gil culiao. También de Colo-Colo aparece el volante Leo... No, cierto. ...Hil que ha sido un fijo en los esquemas de los árboles de su llegada por ayer en 2021. Un volante de mucha técnica y buena pegada. Quizá este 2023 ha sido un año donde ha caído un poco su nivel. Ya tiene 31 años y quizá le pasa la cuenta un poco. Tiene un valor de mercado de 1.700.000 euros. Extraordinario. La magia de la U. ...es Asadi. El talentoso volante de Lucas Asadi formado en la U actualmente es de los jugadores más proyectables del fútbol chileno. Fue parte de la Roca Sub-20. Asadi lamentablemente es suplente en la U, pero se nota su calidad al momento de entrar al... Bueno, este video no sé hace cuánto... O sea, creo que hace como un mes o algo. Bueno, Asadi en los últimos 4 o 5 partidos ha entrado titular. Ha marcado 2 o 3 goles, creo. Y ha sido... Pero la pieza clave de la U es estos últimos partidos. Si no fuera por Asadi no habríamos ganado ni empatado los partidos que hemos ganado y empatado, obviamente. Creo que es la figura de la U, sin duda, para los jóvenes que es. Ya no le pesa tener las 10 en la espalda y es el que maneja los hilos en el ataque de la U totalmente. Y en la defensa, porque baja a defender como si fuera el volante de contención. Porque hace bastante desgaste por eso. Hay veces que hay que sacarlo los 70, 80 minutos porque ya está cansadísimo. Pero es buenísimo. El volante ofensivo azul hace poco cumplió 19 años y su valor de mercado ronda hoy en día en 1.800.000 euros. No, estáis locos. No sé, está bien. Lo sacó de transfer market y todo. Yo respeto el trabajo de la persona que hace estos videos, obviamente. Pero Asadi tiene que ir... Mínimo 8, 7, 8 millones de la U tiene que irse. Entonces, 1.800.000 de la nada misma. De euros. De euros, bueno, serían como casi lo mismo. Fernando Sanpedri. Desde el año 2020 viene siendo el de los mejores delanteros del campeonato nacional. Sí, el mejor delantero del campeonato. Durante más de tres campeonatos seguidos. La Sanpedrineta. El Toro Sanpedri además está en la lista de goleadores históricos del cuadro cruzado. Muy cerca de llegar a los 100 goles con la camiseta de la UC. Sanpedri cuesta con 35 años y un valor de mercado de 1.800.000 euros. Bueno Sanpedri, es bueno. Ignacio Saavedra. Uno de los jugadores más regulares de los últimos campeonatos, de los últimos años. Ignacio Saavedra es uno de los buenos volantes defensivos del medio. Generalmente es un jugador que aporta muchísimo al medio campo cruzado. Lleva ya varias temporadas siendo muy activo en la UC. Y tiene un valor de mercado que ronda los 2 millones de euros. Ajá. Sebastián Lomónaco. Ya en el podio tenemos a Sebastián Lomónaco. Centro delantero que es parte de Unión Lacalera del presente año. Llegaría como refuerzo desde Arsenal de Sarandí del fútbol argentino. El delantero tiene 24 años y su valor de mercado actualmente está rondando los 2.500.000 euros. Ojito a la galera. Brian Cortés. El portero nacional está en un gran momento, fijo en la selección y en Colo Colo. Es suplente por el tuto de Paul. No juega por decisión técnica. Ya desde hace varias temporadas. Malísimo. Se espera con... Que el tuto de Paul sea alquero titular de Colo Colo haciendo que es un nefasto alquero. No, dice mucho de corte. ...de que pueda dar el salto de calidad en su carrera. Se lo merece. Tiene todas las condiciones para hacerlo. Ya tiene 28 años. Es una edad más que prudente para ya dar el salto. Su valor de mercado es bastante alto. Con 2.800.000 euros. Darío Osorio. Nos toca cerrar este video con Darío Osorio de la U. Un jugador que fue protagonista del mercado a partir de pasos en la anterior donde su nombre estuvo en carpeta de varios clubes. Principalmente europeos debido a su gran irrupción en el campeonato pasado. Sigue siendo el jugador más proyectable de nuestro fútbol hoy en día. O uno de los más proyectables. Y llamado a brillar junto a la U en un futuro. También en la roja. Osorio está buscando seguir en alza. A sus 19 años es el jugador más caro de la liga chilena. Con un valor de 3 millones de euros. Bueno, yo sé que obviamente estos datos son de Transfer Market y obviamente son datos reales. Pero bueno, hace unos meses atrás el Milan estaba ofreciendo 8 millones de euros. La U no lo quiso soltar. La U pedía 11 o 10, algo así. Y yo creo que por 3 millones de euros en la U lo suelta imposible. Mínimo 10 millones yo creo. Aunque no he tenido una buena campaña este año, pero sigue siendo junto a Sadie los mejores jugadores de la U quizás. Son muy jóvenes, son muy talentosos, son buenísimos. Me gustan mucho. Así que, bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Quería reaccionar a esto que me pareció un video interesante. Con los jugadores más caros de la Chilean Premier League. Así que eso, si te gustó el video, dale like, suscríbete. Estoy subiendo contenido a full para ver si llevo a los 500 suscriptores en la brevedad. Así que eso, estamos trabajando muy muy fuerte. Nos vemos, chau chau.